Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de Roblox Hoy vamos a jugar a lo que parece ser Attack on Albert La verdad que es un juego muy raro, el cual se trata de bueno La verdad que no se ni de que se trata porque creo que el nombre lo dice Attack on Albert, Ataque a Albert o algo así En total, bueno, creo que va a ser como camping o como esos juegos Nos vamos a tener que meter acá y va a empezar la aventura Nos va a transportar a otro mapa y vamos a comenzar Así que bueno, vamos a empezar en, bueno, creo que ahí lo dice 21 segundos, así que bueno, nos falta mucho Vamos a esperar ¿De verdad alguien va a venir conmigo? No, hay un amigo Hola Hola amigo Hola Bueno ya, ya nos vamos a tirar Y vamos a ver ahora No, me caí Tiro Un jugador, una brete de transportado, eso fue un fallo, un fail Porque no me tiró, ya me caí Pero bueno Pero bueno gente No eres del juego Bueno, así que sigamos Vamos a ver Vamos a sacar esto Che, ¿por qué puedo ver todo el mapa? No sé Eso la verdad que nunca me pasa Pero me está pasando justo ahora Bueno, ahora sí, el juego por favor cargá No sé si está cargando o qué esté pasando Pero, bueno, ahí dice el flash game Para lo que no entiendo en inglés Significa juego basura Presenta Attack on Albert El ataque a Albert Así que bueno gente Vamos a comenzar Oh, bueno Mr. Chillington Nos dice Por suerte te encontramos Antes de lo sucedido ¿Qué hacen chicos Fuera Fuera de las paredes? O sea Se refiere de ese Bueno, de ese Buscamos el campamento ¿Por qué me pone esas quintas feas? Esa no me esquina Eh ¿Por qué puse esa cara A Mr. Chillington? Ahora entiendo Por qué puse esa cara Eh Phil Que no sé qué significa ¡Ve rápido! Bueno, ok Eh No sé por qué Dime la cara Esa es gigante De Felipe Espera No voy para el otro lado Corre por tu vida Corre Ya no somos dos jugadores Y creo que uno se acaba de ir Así que bueno Así que uno Me quiero escotar Por mi vida Corre Panchi Corre Vamos Me están viniendo Viene Felipe Oh no Me lo escotamos Mientras no nos toquen Esas piernas Eh Luego vamos a estar a salvo Vamos Bueno, solo voy a caminar Y voy a invitar Esas piernas Que me están tirando Los Felipe Así que voy a invitarlos Bueno, creo que llegué El día Cuando me siguen tirando Felicia Y me siguen persiguiendo Felipe Es gigante Así que Bueno ¿Qué está pasando? Bueno Seguí el al día Creo No sé Pero es una idea Y adiós Gigantes Fushi Adiós Ok, se va a cerrar la puerta Sí, se va a cerrar la puerta Mr. Chillington Espera Déjenme entrar Oh no Mr. Chillington No No Mira el salto épico Que se pega Mr. Chillington Paso, no paso Y pasó Ok, nos dice Ok, estás en un gran problema Ok, está Chillington Eh, todo este caído Sargento Albo Bueno, no lo entiendo para ver ¿Qué es? Bueno, no lo entendió ahora Albert se ha perdido Necesitamos investigar Ok, se perdió Albert Muy malo Investígan Ok, chicos Su castigo será Ayudarme a encontrar a Albert Síganme Al castillo Mira, acabo de ver Que hay una tienda O que digamos que hay Eh, acá dice Que nos podemos convertir en Felipe Porque siento por Dios Acá dice Bueno Ni siquiera dice algo Solo dice Por 49 robos Bueno, por 50 Nos dan una metacheta Y nos dan días infinitas Por 100 robos Eh, por 35 Nos dan una cosa para cuidarnos Y con 25 robos También nos podemos ir rápido Y 150.000 robos Y botlan Ataco rápido No entiendo por qué Pero esa gente Se lo explica Pero de seguro Ok, no te lo puedo entender Pero dice que es por el otro lado Mister Chin Así que Vamos a hacerle caso Uy, parkour Mira, hay que irá Pero tampoco soy tambú En parkour Y lo digo porque me lo voy a pasar Lo digo Si no, no me lo diría Ok Termine El final No te vayas No te vayas Sin los demás Pero si no hay nadie No hay nadie En el servo Yo no estoy yo Así que Bueno, me voy Aquí No hasta con Así que me voy a tener que esperar Gente, quería decir una cosa Y es que al canal van a llegar nuevos juegos Y bueno, ya les estoy dando un pequeño adelanto De lo que se va a venir Para un nuevo video del canal O una nueva serie Si es que les parece Y adivinen qué Va a ser de sí Adivinarse Left 4D Sí, gente Vamos a subir videos de Left 4D Pero bueno Eso va a ser dentro de unos días O hasta semanas No lo sé Pero pronto Voy a mandar un mensaje O sea, voy a mandar Un pequeño Sí, un mensaje Diciéndoles Que ya Al otro día Va a salir El video de Left 4D Por ahora aún no lo tengo Pero Vamos a terminar Uh Tic-Tac-Toe Bueno Después les sigo hablando de esto Porque ahora quiero pisar Este tipo musculoso Dice Bueno Eh Como se quiere jugar Dic-Tac-Toe Que se desenraya Voy a elegir esto Porque le voy a ganar A este Nube Damos El que me lanza Porque voy a empezar Fácil Me juro Me ha pido Me pierda Ok Esto de hecho Es demasiado fácil Y juro que Como no la pongo acá Me voy a sacar De verdad, es que este me dice que quiere jugar al Tic Tac Toe, pero malísimo. Que ahora te gano, amigo. Te gano. ¡Imposible! Dos de tres. O tres de dos. No sé. Bueno, no sé. Ok, ahora es tu turno. Vamos a ganarle. ¡Ja! Eso es lo que tienes. Tampoco se cree que se están pronto de ponerla acá, pero yo también soy inteligente y yo creo que la da. No sé cuánto. Es que, bueno, creo que esta se la voy a ganar si no la pongo acá. ¡Ok! No, es un poco más inteligente de lo que pensaba. Y ahora sí, como no la pongo acá, yo me río. Si la próxima no la pone ahí, me tiene que tener. ¡Ja! Eso es todo lo que tienes. ¡Ok! Ahora se puso inteligente, hijo de su madre. Pero no voy a dejar pasar tan fácil. ¡Ja! Eso es todo lo que tienes. No sé. Bueno, no me hice la verdad. Y de nuevo, empate. Pero, ¿empate? ¿Empate? ¿Qué hago? ¿Puedo girar esto? ¡Chis! Pero fue empate. ¡Ja! Eso es todo lo que tienes. ¡Pero fue empate! Muy bien. ¿Qué? ¡Empate! ¡De nuevo! Bueno, amigo, vas a caer ahora sí. Pero voy a complicar esto. Así que vamos a complicarse. ¡Ja! Eso es todo lo que tienes. No sé por qué no lo hice eso. Pero lo hice. Y sin contar a que lo le dieron. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Son medio tonto para no meterla acá. Pero bueno. Son sus decisiones. Él pierde. Así que yo paso. Bueno, no le entiendo eso. Ok, tú me has probado que puedes. Puedes visitar a Albert. Así que vamos con Albert. Albert, hello, Albert. ¡Uf! ¡Sangre! Y una silla. Y acá el tono peor de Albert. Y acá una computadora donde grababa videos el pobre de Albert. Bueno, acá está grabando sus videos. Y ahora nos dice. Como veamos qué pasó. Veámoslo en el video. Veamos en el video qué pasó. Y ahora estamos viendo el video. Lo voy a traducir, pues, no sabe en inglés cómo es yo. Ok, ¿por qué demonios hay un monstruo que va a asasinar a Albert? Y esto ya no creo que está bien. Que es el final del pobre Albert. Va a matar. ¡Oh! ¿Por qué me dan estos asustos? O sea, a mí no me gustan estos asustos. Eh, mirá, que en plena pareja. Estamos bajo ataque. ¡Vámonos! Eh, no puedo ser acá. No, no puedo ser acá. No, no puedo ser acá. Oh, ya llegó. ¡Ahí! ¡Todos los soldados a la guerra! Vamos, eh. ¿Yo qué tengo que hacer? ¡Rápido! ¡Agarro un arma! ¡Ah! Que... A ver, me voy a... ¡Joder! ¡No me va a dar el noobús! ¡No me va a dar el noobús, amigo! Vamos a pelear. ¿Dónde están los... Los felipes o el Albert? ¡No lo sé! Puede ser un monstruo gigante. Pero los voy a matar. ¡Hola soldado tonto! ¡Muere! ¡Agarre! ¡Agarre! No, no lo puedo matar. Van a abrir la puerta. Es que es normal que abran la puerta, porque ya es normal. ¿Qué ha sido eso? Bueno, estamos bajo ataque, personaje, así que... Personaje mío. Personaje de mi corazón. Es muy normal. Que... Claramente... Estés en peligro y sea muy estúpido de haber preguntado eso. ¿Qué ha sido eso? Y estamos bajo... Bajo... Pero... ¿Qué pasa? Bajo ataque. Y... Y... ¿Por qué hay un Albert gigante y poseído? ¿Y qué es eso de ahí atrás? ¿Qué es eso de acá? ¡Oh, no! ¡Felipes! Y... Un Albert gigante de nuevo. ¡Oh, no! ¡Felipe! Es mal Felipe. Que me matemos a Felipe. ¡Adiós, Felipe! ¡Vas a morir! Hoy cenarás en el infierno. Como lo dice la gente. ¡Eh! Me maté a uno. Ahora quiero ver todo lo roper. ¡Son muchos de ellos! ¡Evacuemos la ciudad! Dice Mr. Chilling Town. Así que... Vamos. Evacuemos la ciudad. Con mi espadita. O mi espadita. Vamos. Ok. Ahí dice el reactivativo. Así que... Es para allá. Seguro. Pero... A ver. Se me lo puedo pasar. Y gente, si hoy no lo pasamos... O sea, si en este video no lo pasamos... Voy a pedir una meta de 2 likes. Y me lo paso. Pero bueno. Eso se lo va a hacer si no lo paso. Así que... Bueno. En este puente ya lo va a pasar. Porque tan largo un puente no lo van a hacer. Y lo sé. ¿O sí? No, 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 no. ¿O sí? No, no, no. No, no. No. A ver. Y ahora, a ver. ¿Qué nos dicen estos Chilling Town, eh? Nunca va a poner. No entiendo eso. Pero eso es lo mejor. Todos. Crucen el puente. Eso sí se lo entienden. ¡Oh, no! Es Flamingo Gigante. O Albert Gigante. Corre por tu vida. ¡Oh, no! Nos está atacando. Como todos lo esperábamos. ¡Oh, no! Nadie se lo esperaba. Que nos ataque. ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! No mueras. No mueras ahora. Me costó mucho. No me tiran ni me costó nada. Pero bueno. Corre por tu vida. Ok. Perdí vida. Pero estoy vivo por lo menos. Eso hay que aprovecharlo. Ojalá le diga Smoothie Felipe. No Felipe. No Felipe. Pero... No me voy a asociar. Ahora sí. Cruzamos con Mr. Chillington. Y ahí Felipe... Bueno. ¿Por qué le digo Felipe? No es Felipe. ¿Y ahora qué? Esto es el coliseo. Chiloseum. ¿Qué está pasando aquí? Digo yo. ¿Y qué le ha pasado a Albert? ¿Por qué Mr. Chillington? ¿Por qué Mr. Chillington? ¿Por qué el niño es para adelante? No lo sé. Dice Mr. Chillington. Bueno. No lo veo muy normal. Nadie ha podido romper las barreras. O las paredes esas. Ahora estamos a salvo. ¡Oh no! El monstruo que mató a Friamingo o el que lo capturó. A mi querido amigo Mr. Chillington. Y un montón de felipes. ¿Cómo dices que aquí estás seguro? Albert, te daré una última oportunidad. Y ahora se está haciendo gigante Albert. Más gigante que los felipes mutantes. Bueno. Ahí sigue creciendo el pobre Albert. Creo que no es su culpa. Eso está malo. Good lady Albert. Mientras lo matamos. Eso es que yo. No puedo comer. Pero. Si lo puedo matar. Que bien. Primera persona. ¿Por qué? Porque se ve más fácil. Ok. Nada matar acá. Pero bueno. Chicos. O sea. Crees. Likes. Y voy a jugar a la segunda parte. En detalle. Bueno. ¿Los sacadores? ¿Cuál? No se olvidó. No dice nada. Pero bueno gente. Al sacado de dejar a TAC con Albert. Los voy a seguir. Y bueno. En la próxima partida. Vamos a seguir jugando. Así que. Gente. Acá me despido. Y. Chau.